hola buena gente youtube como están soy yo soy Ultima y estamos aquí un nuevo vídeo para este canal después de tanto tiempo que no he grabado nada así que bueno vamos esta vez vamos a reaccionar a un nuevo IGA TPH de Illuminati y bueno después de este reaccionaré al otro que es el más largo del más especial del Dross vs Thanos parte 1 y bueno vamos a reaccionar primero a después vamos a reaccionar a ese ahora vamos a reaccionar a este de bueno que ha aplicado el IGA TPH de que acabo estando con ella hace como dos días creo que más recuerdo que el IGA TPH es lo mejor espiopos para estar el viejo ok esto va a estar bueno y aparte va a estar bastante corto así que más de dos minutos así que bueno sin más pero vamos a reaccionar rápido y a ver que ok iluminatos hola soy Megamente y hoy voy a responder la pregunta de hola soy Megamente y hoy voy a responder la pregunta de un sus dice así hola cristian besame las bolas hola cristian veo todos tus pequeños porno y me gustaría saber qué efectivos son los piropos a una viejota que pasa cerca de mi pija saludos a la punta de tu mamá xddd los piropos y los cumplidos si funcionan especialmente si son piropos sexuales a las mujeres les gusta escuchar chistes de tu pene es decir chistes muy pequeños tienes que decir por ejemplo mujer no andes por la arena porque viene mi pija y te rellena de oh dios mío te has hecho daño y ya dice por qué porque acabo de ver cómo acaba de caer una caca en el cielo y además puedes decir por ejemplo cuidado mujer esto es un asalto en el momento en el que le lances un arma de doble filo con la intención de matarle lo más probable es que se muera jajaja me buscan por mi sitio cuando se trata de contar chistes hay dos tipos de personas las primeras y las segundas hay dos tipos de personas las personas que les gustan los tiktoks y las personas que son graciosas y han perdido la compostura no se de que son graciosas y han perdido la compostura no se de que estaba hablando ah si es imposible conectar con una mujer sin antes haber conectado con tu culo tienes que haber definido dentro de ti hazlo a ti mismo en público y esta págate en público a ti mismo en público y esta técnica que acabo de revelarte es una de las técnicas más mariconas para transformar tu cuello y si te sientes frustrado porque las mujeres te molan es porque eres feo debes saber que eso debes saber que ver anime continuamente va a distorsionar tu cara voy a ser honesto contigo tu fealdad no se puede llegar a medir porque es infinita y por favor recuerda William Shakespeare dijo una vez el destino baraja las cartas pero yo me barajo a tu hermana te han parecido valiosos estos tips yo no baraja las cartas pero William mi esp yo me barajo a tu hermana te han parecido valiosos estos tips si es asi metete el dedo y ahora que me esta persiguiendo la policia voy a tener que marcharme hasta nunca zoquetes no no a su puta madre es el FDM guau arrastran al oly mi dedo oly mi dedo oly genial oly genial oly genial oly genial oly genial como siempre iluminato muy buena edicion como como edifican las palabras todas y la edicion de cualquier imagen esta buenisimo ok ok gente espero que por lo menos te haya gustado esta video de reaccion dejare el video original iluminatus e iluminatus abajo en la descripcion y bueno creo que sin nada mas que agregar ya vimos bueno presionare al al mas importante después asi que bueno vamos a dejar el primero este por aca y bueno nos vemos en un proximo video si te gusto dale me gusta por compartirlo por suscribirte canal jamas habido reacciones y bueno nos vemos macho adios y ahora voy a explicarte porque no necesitas hacer absolutamente nada para traer a una mujer imagina que pesas 100 kilos mas estarias gordo verdad ese peso con ese volumen con toda esa masa que llevarias realmente es muy dificil verdad si? es muy dificil dada tu situacion porque? porque tienes sobrepeso gracias eh me siento re llena me siento re llena hasta nunca zoque